¡Venga la canción en mí, todos los muertos de dulos! ¡Ahora que te lo más, yo llamo tus aventuras! ¡Ahora que te lo más, en el atajo de tus pulos! ¡Ahora que te lo más, en el atajo de tus pulos! ¡Ahora que te lo más, en el atajo de tus pulos! ¡Ahora que te lo más, en el atajo de tus pulos! ¡Ahora que te lo más, en el atajo de tus pulos! ¡Ahora que te lo más, en el atajo de tus pulos! ¡Ahora que te lo más, en el atajo de tus pulos! ¡Ahora que te lo más, en el atajo de tus pulos! ¡Ahora que te lo más, en el atajo de tus pulos! ¡Ahora que te lo más, en el atajo de tus pulos! ¡Ahora que te lo más, en el atajo de tus pulos!